de bravo.com Me dicen que sonría, que sea positivo, pero la vida es lo que pasa mientras nos morimos, el que nace la paga, aquí se paga en efectivo, hay una piedra y un puto castillo en el camino, otra noche de invierno, el sol ni quiere vernos, no me cuentes la película como el gobierno, las palabras te las guarda, yo tendré que verlo, todos quieren un amigo, pero nadie sabe serlo, que nada es imposible dicen yo no soy capaz, es ley de vida como ir a enterrar a tu mamá, es triste como cagarla y que no haya marcha atrás, como un adiós sabiendo que no nos veremos más, sobrevivir y no vivir es en lo que consiste, que Dios te lleva a su reinado al mínimo despiste, me agobia las sonrisas, es demasiado triste, como mi abuelo que se fue al cielo sin despedirse, felicidad de una madre a la hora de parir, a no cabemos todos, alguien se tiene que ir, porque cojones todo lo que empieza tiene fin, la vida es demasiado corta para sufrir, al fin y al cabo cada año que pasa es un regalo, unámonos y démonos la mano como hermanos, aunque se muera un viejo para mi será temprano, un día más o un día menos en que nos quedamos, todos morimos pero nadie sabe nada, que pasará después, quiero subir para volver a bajar y contarte como es, pero la puerta del cielo está cerrada, será como esperaba, que vamos a hacer, mi respuesta pero si muchos, porque si hoy importa el presente, el pasado nunca vuelve, la vida es tan jodida que eres fuerte, buena suerte, es como un sueño y Dios estará pa' cuando despiertes, yo tengo miedo a la vida y no a la muerte, al paso de los años volver a comprar flores, me da pena ver a mis padres hacerse mayores, porque aunque seas bueno o malo aquí siempre te jodes, si existe alguien allá arriba son unos cabrones, espero no sufrir, que no me coja despierto, que se lleve en mi vida para arriba mientras duermo, Dios ya me falló, prefiero ir al infierno, que se llevó a mi abuelo y debería ser eterno, hay que echarle un para aquí pa' salir al ataque, porque desde que nacemos estamos en jaque, y cuidarse y toda esa movida, ¿para qué? Si la jugada sabes que acabarán jaque mate, mi gente que se fue daría todo porque volvieran, pero hay que sonreír, somos el tiempo que nos queda, ayer tenía doce, hoy ya ves que todo vuela, porque la vida tiene menos valor que monedas, al fin y al cabo cada año que pasa es un regalo, unámonos y démonos la mano como hermanos, aunque se muera un viejo para mí será temprano, un día más o un día menos en que nos quedamos, todos morimos pero nadie sabe nada, qué pasará después, quiero subir para volver a bajar y contarte cómo es, pero la puerta del cielo está cerrada, será como esperaba, qué vamos a hacer, respuesta pero sí muchos, porque es... la puerta porque es todo. Gracias.